¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Ah, no. Están desactivados el micrófono. Ahí sí, ¿me oí? Ahí sí, profe. Perfecto. Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la semana? Fácil. Bueno. Con deberes y más deberes. Pero están avanzando. ¿Cómo se les está viniendo cuesta arriba todo? Echándole ganas, sí se va, Inge. Sí se puede. Ah, eso está bueno. A ver, colocarán presente, por favor, en la sala de la... de la ola virtual. Eso. Que no se nos caiga, que no se nos caiga. Área personal. ¿Llegó la señorita Daya o todavía no llega la Daya? Hola, Inge, hola, chicos, ¿cómo están? Daya, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Levántame la manito, por favor, para hacerte moderadora, supermoderadora de este supercurso. Eso. A ver... A ver... A ver, Daya, cuéntame, ¿cómo se titula, cómo le pusiste el título al PAE del día de hoy? Fuentes de energía. Fuentes de energía de Nueva Balu, y estamos 25, sí, señores. Y aparecen todas las sesiones, ¿no? La semana pasada no aparecían las sesiones de clase. Ajá, sí, las semanas no aparecía nada, y yo... ¡Ay, qué activo! ¿Cómo les fue? ¿Tenían hasta... ¿Hasta cuándo tenían para responder el foro estos muchachos? ¿Hasta hoy? Sí, hasta hoy, hasta las 5 de la tarde. Ya, bien, bien. Hay que ver qué tal les fue. Como te contaba, Daya, les tengo escribiendo a los chicos en una hoja de Excel qué es lo que están comiendo al día. Abren los ojos, van a desayunar, y lo que desayunen, no qué sé yo, arroz con camarón, no sé, lo que desayunen, o una galleta y un agua de té. Entonces, les están escribiendo qué es lo que ellos están comiendo. Más o menos, les están sacando una cantidad. Si es que alguien tiene una balanza, pues ahí va midiendo las cantidades, etcétera. Y les tengo transformando eso que se están comiendo al día, más o menos, en energía. Es decir, ya más o menos saben cuánto aporta cada carbohidrato, cada proteína, cada lípido. Entonces, para el próximo PAE, después de que hagamos esto de los renovables, ellos ya te van a traer los datos. Te van a traer los datos de cada uno. Ellos saben cuánto están comiendo al día y más o menos saben cuál es su gasto energético. Entonces, ya tenemos gasto, tenemos consumo, y pues veamos cómo les resulta el balance a muchos de ellos, ¿no? Yo les quisiera dar una variación a esa parte con la explicación que les voy a dar ahora de las fuentes de energía y hacer, en base a esto que ellos están anotando en lo que comen, algunos ejercicios para hacerle más interesante a esta parte, ¿ya? Bueno, ya no es lo que voy a ir explicando. Es súper bien, súper bien porque ya es aplicado a la vida cotidiana eso de los balances, ¿no? Bien, ya están. Sí, ¿no? Listo. Entonces, Daya, todo tuyo. Gracias, Inge. Estoy aquí conectado. Ok, chicos, entonces empecemos. Bueno, antes de iniciar directo con la clase, les mandé un código de Menti para que ingresen. Y primero conversemos, bueno, ya es viernes, estamos en una hora ya prácticamente que se acaba el día. Y conversemos un poquito de cómo estuvo la semana para ustedes. Entonces, entren al código de que les puse de Menti y pues ahí escribamos emociones, cómo estuvo, estuvo cargada, estuvo fresca, estuvo divertida, estuvo fácil o la verdad estuvo muy complicado. Así que vayan ingresando. Ya estuvo cansada. Muchos temas que aprender. Agotadora. El horario es muy tarde, sí, el horario es muy tarde. Estoy cansado, ya me quiero ir. Productiva, está muy bien. Productiva, reflexiva, complicada, divertida, eso es importante. Muchos deberes, estrés, reflexiva, ya dijimos, difícil, brutal, estuvo brutal la semana. Sueño. Animada, muy bien. Ya manden a las casas. A ver, mucha información. Estresiva, estresiva. Animada, reveladora. Interesante. Bastante ajetreada. Estuvo mal, mi semana estuvo mal. ¿Por qué? Veamos si estuvo tan, tan mal. Acoplándose, eso también es importante. Muchos deberes por dos. Desahoguesen, desahoguesen. ¿Cómo estuvo nuestra semana? Sin comentarios. Ok, creo que ya no hay más. Justo nos quedamos con cansada, agotadora, mal, bastante ajetreada, pero también hubieron comentarios que me parecen importantes, que es reveladora, bueno, no sé en qué aspecto, espero que haya sido reveladora en una parte muy positiva. Reflexiva también es importante y divertida. Por ella estaba divertida. Productiva, animada, me parece que es lo, también lo importante que tiene que formar parte de nuestra carrera. Muchas veces no nos, no nos concentramos, bueno, no nos concentramos, no nos fijamos en esa parte de que tenemos que disfrutar de nuestra carrera. Y disfrutar es que va a haber mucho, mucho aquí, y que tenemos que disfrutarlo, lo bueno, lo malo, y así se nos va a ser más fácil aprender. Ok. La anterior semana, cuando me presenté, nos quedamos aquí en esta parte de compartir consejos. Compartimos, bueno, no, ustedes no pudieron compartir consejos, veamos si lo hacemos al final de esta clase. Ya hablamos de cómo nos fue la semana. Y antes de empezar, corregí los errores de instalación en Mendeley. Quiero que me comenten los chicos que tenían el inconveniente del mensaje API. Yo les mandé un videito de YouTube que bien no tenía que ver directamente con Mendeley, sino con una actualización. Quiero que me digan los compañeros que tenían ese problema, si lograron corregirlo, o aún no lo han hecho, o ya está todo bien. Cristian, Cristian Estrella, tú tenías este problema. También Karen, cuénteme, ¿cómo les fue? Hola, Della. Hey, estaba intentando, pero la verdad es que no me metí a funda una vez, porque me descargué en otra computadora, entonces ya me valió. Porque dije, por si acaso, para tener... Ok, chicos. Ok, está pendiente eso. Ya, Cristian, ¿estás aquí? ¿Qué nos puedes decir si lograste corregir ese problema? Por la talla, sí, estoy aquí. No, recién acabo de ver el grupo de Telegram. No lo revisé mucho a eso, entonces no me di cuenta, lo siento. Ok, ok. Corregir ese error, el video está súper claro y es exactamente el mismo error, lo comprobé. El mismo error que ustedes mandaron en el Keto. Teníamos otro error que era respecto a la ejecución en Word. Y eso, lo que yo estaba revisando, igual tiene que ver básicamente con su Word, más no con la ejecución como tal, con el Mendeley. Con los compañeros que tenían ese inconveniente. Tal vez hubo algún cambio. Ángel. Tú tenías ese problema, cuéntame si lo puedes ver. Buenas tardes. Este, sí, lo estaba viendo, pero el Mendeley yo me lo descargué. Yo tengo Mac y lo descargué para Mac directamente, pero el Word al ser un programa de Microsoft, este, yo le hackeé y creo que ese es el problema, por lo que no me deja, o sea, ejecutar el Mendeley ahí. Ok, ya entiendo. Pero cuando tú vas a ocupar el Word sin el Mendeley no tienes ningún problema. Ah, no, ahí sí se abre normalmente, no. Ok, ok, chicos. Entonces vamos a seguir revisando algún otro error y ya saben, conforme vayamos haciendo las investigaciones, consultas, vamos a ir ocupando Mendeley. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra primera práctica que es de energías renovables y no renovables. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta con lo del Mendeley? Sí, no, por favor, ya hablamos de eso. Bueno, primera práctica, vamos a hablar de las fuentes de energía y vamos a tratar de las fuentes de energía enfocándonos un poco a las renovables y las no renovables, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar cómo fue la revolución industrial, las fuentes de las energías no renovables, las renovables y al final, pues, la tareita que vamos a tener. Entonces, la fuente de la energía en los seres vivos, antes de pasar a este tema. Ustedes ya vieron, ya empezaron este tema con el INGE Pablo y qué han sido las conclusiones o la información que ustedes han tenido por las clases del INGE. Ya hablamos de este tema, voluntarios, abren el micrófono, hablan y ya saben que yo los voy registrando. Si no, hacemos voluntarios a la fuerza. Ok, voluntarios, que me digan qué han visto hasta el momento con el INGE Pablo. ¿Ya? ¿Nombre? Karen. O sea, hasta ahorita lo que vimos con el INGE, la última clase que tuvimos, nos hizo hacer también un cajuz de la energía y nos tomó algunas preguntas de los sistemas y todo eso. Ahí también nos dio un enfoque acerca de algunas preguntas de la carrera, como, o sea, nos daba, por ejemplo, un ejemplo y de ese ejemplo nos iba explicando que para qué cerco caldero o para qué íbamos a ocupar el balance de energía y todo esto en sistemas a lo largo de la carrera y cómo a defendernos en algunas preguntas que son necesarias o ya van a enfocar más a nuestro tema. Ok, muchas gracias, Karen. Daniel Flores. Buenas tardes, si se me escucha. Sí. Ah, sí. O sea, vimos algunos conceptos de energía y cómo interviene el ingeniero químico en los diferentes problemas que involucran la energía. También, bueno, lo que a mí me quedó un poco recalcado es que si el proceso da una energía menor a la que utilizamos, no tiene mucho sentido porque estaríamos perdiendo dinero. Porque, por eso, y otra cosa también es diferentes máquinas, creo que, o instrumentos que se utilizan en la industria que el ingeniero debe de conocer, como, por ejemplo, los calderos, creo que hablamos de eso. Ya. Gracias, Daniel. Cristian Estrella. Bueno, como habían dicho mis compañeros, o sea, lo que el ingeniero quiso expresar fue la introducción a la energía. También, o sea, vimos lo que era cuáles usábamos. Asimismo, lo que es subunidades y las transformaciones de esto. Ya. Ok. Me parece que hay alguien más que está alzando la manito. Camila. Hola, Daya. Lo que nos dio también, o sea, aparte de todo eso, nos dio que cómo deberían ver el ingeniero químico, la energía, ya que la energía va a ser igual cara. Nos dio los conceptos principales, las unidades, más o menos nos dio lo que es un sistema, los balances de materia, la diferencia entre balance de materia y el balance de energía. Y ya, eso prácticamente. Ok. Muchas gracias, Camila. Entonces, vamos a nuestra parte. Las fuentes de energía en los seres vivos, ¿ok? La energía, para nosotros, cuál es la fuente que nosotros obtenemos de energía, pues el alimento, ¿ok? Y el alimento es la que sostiene la química que nosotros realizamos, pues para poder vivir. Si nosotros hacemos un balance energético, cuando ya empiecen a ver todos esos temas de balance de energía, vamos a ver que hay pérdidas de energía. E incluso nosotros vamos a perder disipando calor. Y la parte de transformación de energía que hacemos, es decir, el alimento que consumimos, que es nuestro combustible, lo transformamos en energía mecánica, ¿ok? Aquí hay un dato importante, no sé si ustedes tienen o el Inge les habló de algo respecto a esto, o es un dato distinto, en el que nosotros aprovechamos del 20% de la energía captada, de toda la energía que captamos, el 20% la aprovechamos y la transformamos en energía mecánica, ¿ok? Si nosotros hacemos el balance energético y nuestro balance nos da negativo, entonces nosotros empezamos a utilizar las reservas. Después de esto estamos hablando, recuerden, de la energía de nosotros, en nuestro cuerpo, en las acciones que nosotros consumimos al hacer alguna actividad física o al pensar o alguna otra actividad, ¿ok? Si nuestro balance energético nos da un balance negativo, entonces nosotros empezamos a utilizar nuestras reservas energéticas. ¿Saben cuáles son nuestras reservas energéticas? ¿O cómo tenemos nuestras reservas energéticas? La grasa corporal, ¿ok? La grasa corporal es en donde nosotros reservamos, ahí hacemos nuestras reservas, que cuando se den algunas situaciones las vamos a empezar a utilizar. Entonces, todo este tiempo de avance, digamoslo así, ha estado enfocado a la búsqueda de más fuentes de energía y que estas fuentes de energía puedan ser mejor aprovechadas, es decir, en donde haya la menor pérdida de energía, ¿ya? Bueno, antes de pasar a eso, quiero preguntarles a ustedes formas en las que nosotros ocupamos energía significativamente, exceptuando de lado las actividades como tal del ejercicio que hacemos para mantenernos saludables, digámoslo así. ¿Qué otras son las formas en las que nosotros utilizamos energía? Ya lo vieron con el INGEPAO en la primera clase, me parece. La segunda. ¿Qué otra. Bien. Bien. Básicamente, utilizamos energía. Sí. Ya, ok. Sí, pero ¿sabes de alguna actividad, digamos, alguna actividad que nosotros ejecutamos en nuestra vida diaria, pero que consume bastante de nuestra energía? ¿Tienen idea de alguna actividad? ¿Alguien está levantado la manito? ¿Kelly? ¿Puedo respirar? ¿Puedo respirar ya? A ver, sí, sí, pero estoy buscando una actividad que forma parte, pero que a veces no nos damos cuenta. Tal vez. Jean-Pierre, Jean-Pierre, estoy buscando el apellido. Jean-Pierre Benavides. Buenas noches. ¿De metabolismo? ¿Qué es el metabolismo, Jean-Pierre? Es la oxidación de los componentes que nosotros tenemos a través de la comida. Así es como obtenemos energía. Ya. A ver, les voy a dar otra pista. El último, Ángel. Este sí, sería tal vez el proceso de la digestión, ya que se necesitan energías para crear las enzimas que estas catalicen el alimento y también más energía para que hacer que las células absorban los nutrientes que se descomponen del mismo, de la digestión. Ya, muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Quiero que se salgan un poquito del enfoque técnico, así, que ustedes me están dando. Sida y la respiración, metabolismo. Ok, sí. Una actividad, Bonnie. No estoy segura, pero, digamos, al darnos al sol y, o sea, estar en un ambiente caliente, me imagino que, o sea, en mi caso, es, o sea, sudo más, por lo que estoy quemando más calorías. Así que me imagino que es. No, en realidad, cuando estás al sol y limpias de sudar, bueno, eso tiene otra, otra explicación. Pero, a ver, como estudiantes universitarios, pensar, la actividad de pensar, tiene una, un consumo energético bastante elevado. Bastante, bastante, bastante elevado. Respecto a que ustedes estén haciendo alguna otra actividad, como podríamos decir, tal vez la actividad que ustedes están barriendo en la casa, ordenando, tal vez. Entonces, el gasto energético que ustedes tienen al pensar es bastante elevado, bastante elevado. Después lo vamos a ir haciendo ejercicios y es la propuesta que le decía frente al deber que les había mandado el Inge Pablo. Otra de las actividades o situaciones en las que consumimos bastante energía es cuando tenemos frío. Ustedes ya saben qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo cuando tenemos frío. ¿Qué va a suceder? Vamos a quemar la grasa. Perdón, perdón, no te puedo escuchar bien. Vamos a quemar la grasa. Ya, ok. ¿Con qué finalidad? Para producir calor. Ya, ok. Ahí empezamos a utilizar nuestras reservas para que empiece este proceso que regule nuestra temperatura, ¿no es cierto? Una vez leí un dato así un poco chistoso que decía formas de bajar de peso rápido, duerme con frío, duerme con frío y tu cuerpo al momento de tener frío va a empezar a quemar estas calorías para regular nuestra temperatura, ¿no es cierto? Perfecto. Denme un segundo porque me doy cuenta que ya estoy a oscuras. Ok. Teníamos idea de estas situaciones como de pensar, el tener frío que nos, que implica un gasto energético en nosotros considerable. ¿Teníamos idea? ¿Sabíamos? ¿No nos acordamos? Chicos, sí, no. Sí, Daya, ya sabía. Daya, disculpa, ¿puedes repetir lo de tener frío? Se me entrecortó un poquito. Ustedes ya sabían o teníamos presente que estas actividades que forman parte de nuestro día, que nos consumen mucha energía. A veces estamos como que acostumbrados a que te digan, sí, estoy súper cansado porque hice un montón de ejercicio, pero hay otras actividades que también forman parte de nuestro día que consumen mucha energía, ¿ok? Vamos a seguir. Entonces, aquí va un ejercicio súper chévere. ¿Cómo hacemos nuestro consumo de energía? Como les decía, pensar es una de las actividades que nos consume bastante energía. De ahí es la recomendación de, ok, estudiantes universitarios, estudiantes en sí, alimentarse súper bien. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿lavan la ropa a mano? ¿Lavan la ropa a mano a ustedes? ¿Alguien levante la manito si en el chat si lavan la ropa a mano o tenemos el privilegio de lavarlo en la lavadora? Sí, la lavan a mano, ok. Veamos. Angélica Santa Cruz. Cansadísima, cansadísima, Angélica. Sí, no sé, la parte de la espalda es lo que más sabe doler. Otras actividades como batir o moler a mano. Antes yo recuerdo cuando era pequeña, una tía nos hacía la espumilla batiendo a mano. Batiendo a mano, ahora ni me lo imagino. Ahora, preguntito igual, levanten la mano si ustedes caminan, se mueven en bicicleta o reman, pero no como actividad recreativa o como actividad para mantenernos saludables, sino como única alternativa para movilizarnos de un sitio a otro. como única alternativa. ¿Alguien de ustedes lo hace? Stephanie, Ángel, ya. Ángel, ¿cuál sería la diferencia o cuál es la diferencia entre que tú tienes que ir caminando de ley o de ley o poder coger un bus o poder coger el trole, el ecobía, dependiendo de la ciudad en la que ustedes estén? Pues, entre caminar o ir en bicicleta hay más gasto energético, puesto que tienes que mover el cuerpo, ya sea yendo en la bici, porque en el bus o se va parado o se va sentado y solamente se espera hasta llegar al destino. Ok, y sabemos que si voy a tener que ir en bicicleta o caminando, tengo que ir bien comido, porque si no, no jalo, ¿no es cierto? Estas actividades, como les decía, ahora, por ejemplo, en el tema de lavar la ropa, algunos tenemos el privilegio de ya no lavarlo a mano, sino lavar en la lavadora, utilizar este aparato, e incluso ya ni siquiera colgar o descolgar la ropa para que se seque, sino directo a la secadora. Batir y moler, lo mismo, ¿no? Ahora ya no lo hacen a mano, hay batidoras e incluso ya ni siquiera tenemos que sostener la batidora, sino que hay las batidoras que ya tienen con su brazo y ellos mismos están dale y dale. Caminar, remar y ciclear, antes era la única forma para movilizarse de un sitio a otro, y ahora pues ya tenemos muchas otras alternativas, ¿no es cierto? Aquí se conecta el punto que les decía anteriormente, que es la búsqueda de más fuentes de energía, que nos permita el menor de sus desperdicios, ¿ok? Entonces, pasamos de que aquí en un punto, la principal fuente de energía, ¿cuál es en este punto? En este punto que yo le estoy hablando de yo lavo la ropa, yo vato o yo camino para movilizarle, para movilizarme, ¿cuál es la fuente de energía? Mi fuerza, ¿no es cierto? Mi fuerza. Y la revolución industrial nos llevó a ese cambio, al cambio de que empezamos a construir aparatos que hacen nuestra vida más sencilla y que nos permiten optimizar el tiempo, ¿ok? Entonces, ustedes ya leyeron esta parte. ¿Cuál era la primera fuente de energía que se utilizaba para los aparatos? Ustedes ya lo leyeron, eso fue en las lecturas que les mandé. ¿Cuál era la primera fuente de energía que en la primera revolución industrial se dio y que era la principal fuente para los aparatos? Díganme, chicos. A ver, Camila, dime. Daniel Flores. El vapor. Ya. ¿Cómo hacían, con qué hacían con el vapor? ¿Cómo era la transformación ahí? Más o menos parecido a un caldero. ¿A un, perdón? Un caldero. Ya. O sea, se da energía, se mete el agua y eso genera vapor. Algo así, creo que. Ok, ya vamos a revisar esos foros. Ebram. Ebram. La principal energía era la energía térmica. Me explica un poco más que, ¿cómo era la transformación? ¿Cómo era la fuente? ¿Cómo se transformaba? Calentaban así el agua y eso generaba vapor y ese vapor movía algún molino o algún tipo de sistema de turbinas. Ya, muy bien. Ok, ya. Por ahí también la compañera, no recuerdo quién, nos dijo el carbón, ¿cierto? Y lo que realizaban es lo que es la combustión del carbón, empleándolo en calderos, para calentar el agua, obtener vapor y el vapor va a ser quien mueva las turbinas y nos permite pues transformar de esta energía, de la energía que está contenida en el vapor, a energía mecánica. Mecánica, ¿ok? Vamos por acá. En la primera revolución industrial ya se utilizaba energías como la leña, el carbón, la energía hidráulica y la eólica. Y ahí estaban los molinos de viento, ¿no? Pero con la segunda revolución industrial ya tenemos carbón, hidráulica, la electricidad y los hidrocarburos. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que les decía arriba, ¿no es cierto? La fuerza del hombre, la fuerza de nosotros para realizar actividades y de los animales ya se desplazó. ¿Cuáles fueron las máquinas que se empezaron a utilizar? Las máquinas de vapor, las turbinas, los motores eléctricos. Y esto también dio paso a que se desarrolle en industrias como la textil, la minera, metalúrgica, etc. Actualmente, ¿cuál es la energía que más utilizamos? ¿Cuál es la energía que más utilizamos? ¿Y la energía eléctrica? Ajá, la energía eléctrica, ¿no es cierto? Milena, déjame. Ok, la energía eléctrica. ¿A cuántos nos pasan? Solo levanten la manito. ¿A cuántos nos pasan que se fue la luz en la casa y ya no somos nadie? No podemos hacer, ya no sabemos ni qué hacer. Se fue en la luz de mi casa, yo no puedo cocinar, tengo la cocina eléctrica. No puedo tele, no hay internet, no hay teléfono, no hay ducha. Hasta ahí llegué. ¿No es cierto? La energía eléctrica. Ok, entonces, las fuentes de energía pueden clasificarse atendiendo a la disponibilidad y en esta clase vamos a verles desde ese enfoque como las de energías renovables y no renovables. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. Se habla de que son acumulaciones estáticas de energía y éstas deben ser liberadas para nosotros poder transformarlas. No se regeneran o si lo hacen, lo hacen de una manera extremadamente lenta. Y frente a este tema de que se regeneran de manera extremadamente lenta o que simplemente no lo hacen, se habla de un plazo de caducidad que puede ser más o menos largo. Pero se habla de esa conciencia de que se debe tener, de que éstas se pueden terminar. Las fuentes de energía no renovables son los combustibles fósiles y los disótopos radiactivos. Tenemos el carbón, el petróleo, el gas natural y los disótopos que hablamos para la energía nuclear. Actualmente, como ya lo dijo un compañero, el petróleo es la fuente de energía que nosotros más ocupamos. El petróleo, ya sabemos, es un recurso natural no renovable, es la principal fuente de energía y está formado, ya sabemos, por un conjunto de hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno y carbón. Para extraerlos debemos hacer una perforación en los yacimientos y éstos tienen que ser trasladados para su almacenamiento o refinación. Para que éste pueda ser aprovechado, tienen que pasar por un proceso de refinación. El carbón es un mineral combustible que es orgánico y es la segunda fuente de energía de tránsito. El petróleo es la que más se está ocupando. El gas natural es una mezcla de gases que se le extrae de la manera que puede estar a veces junto con el petróleo o en yacimientos o en depósitos aparte. De la misma manera, esto tiene que ser procesado para el uso comercial o el uso doméstico, ¿ok? Aquí vamos a unos datos importantes. El Instituto Tecnológico de Canarias, en la primera edición de Energías Renovables y Eficiencia Energética, nos dice Estados Unidos, con el 6% de la población mundial, consume el 30% de la energía mundial. Al contrario, la India, que tiene el 20% de la población mundial, consume únicamente el 2% de la energía mundial. El 20% de la población mundial consume el 80% de la energía producida. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos curiosos, chicos? ¿Qué es lo que podemos comentar frente a esto, Alison? Es bastante importante también de que Estados Unidos es un país mucho más desarrollado y posee muchas más grandes industrias que la India, entonces también por eso es que ocupan mayor cantidad de energía. Ya, muy bien, gracias, Alison. ¿Alguien más, un comentario? También podemos considerar que la India es uno de los países más pobres hoy en la actualidad. Ya, pero vínculalo con el consumo de energía. Es que al haber menos dinero, también tienen menos recursos, lo que no pasa en Estados Unidos, que más o menos ahora es casi todo eléctrico. Ok, entonces ahí vamos a hablar. ¿Cuál es el consumo energético? ¿En dónde está? ¿Dónde está concentrado? ¿Ok? Primero en la electricidad, ¿ok? Después está en el transporte. Después viene el sector productivo, justamente como nos decía Alison. Entonces, las industrias, en esta parte ingresa la cantidad de energía que consumen las industrias y después está el consumo doméstico, ¿no es cierto? Entonces, el actual modelo que tenemos del sistema energético está basado en el consumo, en la utilización como fuente de energía, los combustibles fósiles. Y aquí hay datos que ustedes ya saben que son de actual importancia debido a que el ritmo del consumo es mucho más alto de lo que las energías no renovables nos pueden entregar o estas al ritmo que se van regenerando. O en lo que hablábamos, la posibilidad de que no se regeneren, ¿ok? Se habla de la posibilidad de un agotamiento del petróleo y un montón de problemas que pueden arrastrar que es el incremento de los precios del petróleo ante la falta de la capacidad mundial por solventar la demanda frente al crecimiento poblacional, que es otro tema importante, ¿ok? Entonces, se plantea las problemáticas que se están agotando en las reservas de combustible y que aparte de eso, el sistema actual de utilizar combustibles fósiles contribuye al efecto invernadero, al cambio climático del que siempre estamos hablando. Hablando del cambio climático, ¿quiénes pueden levantar la manito los que viven en Quito, en el sur de Quito? Si hay compañeros que viven en el sur y que ayer, ayer tuvieron o estuvieron, no sé si en los sectores donde ustedes viven, ayer aproximadamente a las, ¿qué serían las cuatro? Granizó súper, súper fuerte. ¿Les llegó a ustedes, chicos? Sí. Sí, justo a las cuatro de la tarde ha sido. Granizó en sus sectores. Sí, sí. Por acá, por donde yo vivo, granizó de una manera criminal. Hablamos de ahí, y ahí es un poco para entrar en conciencia de cuál es la estación que se supone que actualmente deberíamos estar. Y frente a estos cambios que se dan, incluso en una noticia, vi, no recuerdo exactamente en qué país, que decían, con el cambio, ahora tienen la oportunidad de esquiar en este mes del año. Y resultaba como un atractivo, en vez de resultar como el problema que es, que en esta época no deberíamos tener este tipo de fenómenos. Ok, entonces, frente a ello, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Las energías renovables, ¿no? ¿Qué son las energías renovables? Autores como Tiddle Weir definen que es una energía renovable, la energía que se obtiene a partir de corrientes de energía contiene y recorrente en el mundo natural. Ok, Sorensen define que es un flujo energético que se reestablece, esto es importante, que se reestablece al mismo ritmo al que se le utiliza. O también se puede decir que es el uso de cualquier depósito de energía que se rellena a la velocidad comparable a la que es extraída. Ok, ¿cuáles son las fuentes de energía renovable? Entonces hablamos del sol, que es la fuente conocida, la gravedad, la rotación de la tierra, el calor interno de la tierra. Sabemos que son la de energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la geotérmica y también la de energía que se puede obtener del mar. Y digo la energía que se puede obtener del mar porque son varias las que se pueden o las que actualmente están en desarrollo. Hablando en el contexto ecuatoriano, las estadísticas de Arconel en el 2015 presentan que el Ecuador posee un 51,78% de energías renovables. Y el propósito, ellos indican que es alcanzar que el 93% de nuestra energía sea limpia y renovable aprovechando el potencial de los recursos naturales como los hídricos, solares, eólicos y desechando de manera gradual la producción de energía contaminante. ¿Ok? ¿Hasta ahí chicos, tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, hasta ahí lo que veíamos de fuentes no renovables. Y empezamos con las energías renovables, como les decía, la energía solar. Y de la energía solar obtenemos calor y luz. Entonces, aprovechamos lo que es el calor y la luz. Y aquí definimos la energía solar fototérmica, que es el aprovechamiento del calor. En colectores solares que reciben el calor del sol y lo transfieren a un fluido de trabajo. ¿Ok? Generalmente, o el fluido de trabajo más amigable es del agua. Y el calor, entonces, se utiliza para calentar edificios, mover turbinas, secar granos, destruir desechos peligrosos. La energía solar fotovoltaica es la que transforma los rayos en electricidad a través de los paneles solares o las células fotovoltaicas. Y la energía termoeléctrica, que es una combinación de las anteriores, que transforma la energía, el calor solar en energía eléctrica de una forma indirecta. Aprovechando la energía fototérmica para obtener electricidad, se utilizan grandes sistemas de espejos móviles que concentran los rayos solares en un punto específico calentando el fluido. Entonces, aquí vamos a necesitar condiciones específicas para que la energía entregada, por ejemplo, para calentar nuestro fluido, nuestro fluido de almacenamiento, tiene que estar en unas condiciones dadas, ¿no es cierto? El sol tendrá que estar en un nivel, digámoslo así, que nos permita llegar a la temperatura necesaria para nosotros poder almacenarla. Vamos a ir guardando todos estos datos de qué serían como las necesidades de cada fuente renovable para después tratar de los problemas que implica aplicar las energías renovables como única fuente y poder y lograr en un futuro reemplazar a las no renovables, ¿ok? Después viene la energía hidráulica, que son las otras más conocidas, son centrales que generan electricidad mediante el aprovechamiento de la energía potencial, ¿ok? Ok, aquí es transformar la energía potencial en energía eléctrica y esto se hace al caer el agua, con la caída del agua desde una cierta altura, el agua mueve los álabes de una turbina. Y esto a su vez acciona un generador que nos va a producir electricidad. Aquí hay dos ventajas frente a la energía hidráulica respecto a los combustibles de origen fósiles o los que son nuestros no renovables. Y es que el agua no empeora la calidad, perdón, la calidad de nuestro proceso, es decir, en el tema del refinamiento del petróleo, los grados o los grados API que van a tener que ser medidos previamente, van a indicar cuál va a ser nuestro nivel de rendimiento al refinar nuestro petróleo. Y no lo vamos a obtener con la misma medida a todos los petróleos que podamos extraer de los diferentes pozos, ¿ok? Aquí no, aquí hablamos de transformar la energía potencial a la energía eléctrica. Después viene la energía eólica, que son los conocidos ya molinos de viento, los aeromotores, las máquinas eólicas. Y lo que nos permite es que la energía eólica es una de las energías no renovables que se ocupa desde ya hace muchísimo tiempo. Se habla desde el siglo III a.C. en Persia, en donde se utilizaba los molinos de viento para bombear agua. Y así se los ocupaba hasta la actualidad que ha ido incrementando la forma de aprovechar a gran escala esta energía, que es transformando la energía eléctrica, ¿ok? Y recuerden que la energía eléctrica es la que estamos utilizando en mayor cantidad. Por ende, buscamos aprovechar todas las fuentes para convertirla en energía eléctrica, transformarla. ¿Cuáles son los requerimientos de aquí? Que el viento debe tener una media de velocidad, además de que tiene que ser uniforme y constante. La energía geotérmica es la que se produce a partir del calor interno de la Tierra. Hay una diferencia de temperaturas que se da entre las capas superficiales y las más profundas. Y conforme se va, digamos, perforando, el cambio de temperatura va a ir aumentando, ¿ok? Se empieza a ocupar esta energía geotérmica, que se considera prácticamente inagotable, pero aquí también hay un problema. Y es que la distribución de este calor, digámoslo de esa manera, no se encuentra distribuida de manera uniforme en todo el planeta, sino que hay sitios en donde estará concentrada en mayor o menor medida. Y esta energía se utiliza para calefacción. Ahí actualmente se aplica en los países en donde hay un consumo constante y que es significativo por las estaciones, las estaciones climáticas se utiliza en la energía geotérmica para utilizar como sistema de calefacción. o como sistema de acondicionamiento, ¿ok? La energía mareo motriz. Estas son las energías que se obtienen del mar. Y vamos a hablar de la mareo motriz, que es el aprovechamiento del ascenso y descenso del agua producido por las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna, ¿ok? Es parecido, se puede comparar con la energía eólica que realiza el mismo principio, ¿ok? Que es aprovechar el movimiento del aire, la fuerza del aire para mover las aspas. Y en este tipo de mareo motriz se realiza lo mismo. Entonces necesitamos un dique para el almacenamiento del agua y que el movimiento, ¿ok? De que sube y baja el agua haga girar las turbinas. Aquí también recuerden que debemos tener algunas especificaciones que nos permitan. Y aquí hay ventajas claras frente a la aplicación de la energía eólica, que es el comparable, ¿no es cierto? Y es que las corrientes marinas son mucho más predecibles a diferencia de las corrientes de la energía eólica. De manera que la energía marina puede ser aprovechada en varias maneras, ya sea mediante presas o sea mediante turbinas. Incluso también se la aprovecha al ocupar los cambios de temperatura no al nivel, sino ya en profundidades que van a haber cambios de temperatura significativos. Y así mismo aquí tenemos una desventaja y es que la instalación de las plantas para el aprovechamiento de las energías del mar son mucho más costosas que cualquiera de las anteriores, ¿ok? Y finalmente la biomasa. La biomasa nos permite aprovechar como combustible formado por la materia orgánica que puede ser de origen vegetal y que resultan de procesos de transformación natural o puede ser artificial en residuos biodegradables o en cultivos energéticos. Ok, y aquí nos permite que la ventaja es que podemos aprovechar, que podemos darle un mejor uso a los desechos urbanos, agrícolas o industriales convirtiéndolos en energía, ¿ok? Aquí tenemos un dato de... Déjenme borrar esto que no nos vean. Ya. Les decía que tanto... Todas las fuentes que estábamos hablando van a necesitar condiciones para que estas puedan ser aprovechadas de la mejor manera. Y ahí es un poco en donde nace el problema de las energías renovables. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla que nos indica la intensidad y frecuencia de llegada de flujos de energías renovables. Y esta tablita está enfocado a las condiciones del ecuador, ¿ok? Y nos dice la luz solar. La luz solar nos dice que al ecuador llega en 12 horas. Esa es la periodicidad. Dependen variables como la irradiancia y el ángulo de radio incluso, ¿ok? ¿Cuál es el inconveniente? Digámoslo, ¿ok? Podemos aprovechar 12 horas de luz. Recuerden, de luz. Y en la noche no tenemos nada de radiación, ¿ok? El biocombustible. Aquí nos dice que la periodicidad es anual y dependen de las condiciones del suelo y la irradiación solar y del agua. ¿Ok? El comentario, muy variable según el tipo y las condiciones de cultivo. El viento. El oleaje. En el caso del viento, la velocidad del viento y es muy fluctuante esta velocidad. El oleaje debe tener una altura significativa de la ola y un periodo. La hidráulica. La altura y el caudal. La altura estamos hablando... Recuerden que en la hidráulica, en las hidroeléctricas, lo que estamos haciendo es transformar la energía potencial. Por lo tanto, la altura va a estar relacionada con la cantidad, digámoslo así. La ventaja de la hidráulica es que es una tecnología conocida. La mareo motriz nos dice que la periodicidad es de 12 horas 25 minutos. Y las variables es la altura de la marea y el área. El comentario depende de la costa. El otro inconveniente, digámoslo, desventaja de las energías, de las fuentes de energías, fuentes de energías renovables, es que las condiciones son fluctuantes como lo acabamos de ver en este cuadro. No las podemos predecir. Y también las tecnologías para el aprovechamiento de estas energías aún no son tan conocidas. Preguntas, chicos, hasta ahí. Preguntas. 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 No hay nada de preguntas. Quedamos quedamos completamente claros de cuáles son las fuentes no renovables, cuáles son las fuentes renovables y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las fuentes en este cuadro? ¿Cuáles son las fuentes Steven, Enrique? Recién te da ahí. Steven, ¿quedó todo claro? O sea, la única duda que tenía ahorita se me pasó es que las no renovables serían unas fuentes de energía más costosas que las renovables y no sé si algunas fuentes renovables son más costosas o no sé si me entienden. Ok. Déjame de nuevo regresar a la presentación. Ya. Me decía si son más costosas las fuentes de energía no renovables. Sí. No. No. Actualmente forman parte de las nuestras energías de nuestra principal fuente de energía. ¿Cuál es la ventaja? Es que estas ya están desarrolladas las tecnologías para el aprovechamiento de estas energías ya están desarrolladas. a diferencia de las tecnologías para las energías renovables que aún están en desarrollo. Ok. Son varias fuentes sí, pero no resultan más baratas porque aún hay temas que están en análisis, que están en desarrollo. Que aparte el otro tema, aparte del desarrollo de la tecnología es cómo lograr almacenar las energías que obtenemos de las fuentes renovables. De las fuentes no renovables las podemos almacenar. Podemos, se refina el petróleo, tenemos gasolina y es fuente de energía que las podemos almacenar. Pero cuando yo capto, por ejemplo, la energía solar, el tema es que yo la capto en ese momento y la tengo que convertir en energía eléctrica para aprovecharla. Lo mismo sucede con la energía eólica. Tengo que captar la energía que me está entregando el viento en ese momento y transformarla para que pueda ser aprovechada. ¿Respondí tu pregunta? Sí, de ahí. Gracias. Ok. Por ahí alguien alzó la manito y vi que ya ha bajado su manito. ¿Alguna otra pregunta? Ebram. Buenas noches. Quería preguntar acerca de las desventajas de la energía geotérmica. Ya. A ver, vámonos, vámonos, acá. La energía geotérmica. La energía geotérmica, les explicaba que es la energía que se aprovecha obteniendo, aprovechando, perdón, los cambios de temperatura que se dan a través de las capas térmicas y se habla de que va a haber un incremento en la temperatura, que van a ser temperaturas bastante elevadas conforme se va aumentando la profundidad en las capas de la Tierra, ¿ok? ¿Cuál es la desventaja? Primero que esto no se encuentra distribuido uniformemente en todo el planeta, si no hay, así mismo, como podríamos ser una referencia, como los pozos, no se dice los pozos, hay otra palabra, los ahí se me fue, los de petróleo, bueno, digamos pozos, fuentes, sumideros, no están distribuidos de manera de manera que me están yendo las palabras, perdón, no están distribuidos de manera en todo el planeta, no están distribuidos de manera en que todos podemos aprovechar del mismo nivel, sino que están concentrados en diferentes puntos, esa es la primera desventaja, ok, porque tienen que hacer, cuando se realiza estos estudios para aprovechar la geotérmica, se tiene que analizar en qué capa, qué profundidad y qué temperatura nos va a poder entregar, sin embargo, lo que sí se puede aprovechar es el cambio de temperatura para hacer sistemas de calefacción y de acondicionamiento de hogares, que no hay una cantidad de energía, que no se requiere de cambios de temperatura elevados, a diferencia como lo necesitaríamos en una industria, ok, esa sería la desventaja principal. Ebram, ¿te respondí? Sí, gracias. Y no, más o menos. Más o menos, la verdad, no, no le entiendo todavía. Ok, déjame buscar un gráfico que les puede, que te puede ayudar a entender mejor esto. Mientras tanto, ¿alguna otra pregunta, chicos? para hablar del deber que debemos hacer. Y, ok, ok. 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 Ebram, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Ok. Lo que se realiza en los sistemas de calefacción y refrigeración aprovechando la fuente de energía geotérmica es aplicar o instalar un intercambiador que va a tener una profundidad. Tú puedes ver, justo aquí en el dibujito está cambiando de azul a rojo, ¿no es cierto? La forma, la escala en la que va a ir cambiando no es constante en todos los puntos del planeta, ¿ya? Puede ser que en ciertas partes, en ciertas regiones, a mayor profundidad haya una elevada temperatura y en otras partes no, ¿ok? Entonces, previo a eso deberían, deben hacerse estos análisis para que sepamos cuál es la cantidad de energía que en ese punto podemos obtener, ya que no es uniforme en todo el planeta. ¿Me expliqué mejor ahí, Ebra? Esa sería como que la principal desventaja de la energía geotérmica. sí, lo compré ok, 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 díganme cualquier cosita, ¿ninguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a hablar de el deber que vamos a hacer con la actividad que el INGE les había mandado a realizar estos días, ok. Vamos a analizar cuál es mi gasto energético comparando estas actividades, ok. Quiero que ustedes elijan la actividad que van a realizar para comparar con la cantidad de alimento que ustedes están consumiendo, entonces vamos a hacer ese balance energético, ok, pero lo vamos a comparar en dos estados, ¿cómo lo hago? Pongamos de ejemplo lavando la ropa, lavando la ropa a mano, cuál ha sido la cantidad de energía que yo he gastado, a diferencia de la cantidad de energía que yo he gastado lavando la ropa en la lavadora, ok. INGE, tengo una pregunta aquí, Inge, a ver, los chicos tenían como actividad solamente recoger la información del alimento, sí, porque hicimos en clase una aproximación de lo que es el metabolismo basal, cuánta energía gasta su metabolismo basal en función de área de cuerpo, estatura, peso y también lo que es consumo energético por actividad específica diaria, ellos debían ver que si o más o menos cuántos minutos en el día pasan estudiando, pasan sentados, pasan durmiendo, esas cosas, ¿no? Y también teníamos otro de lo que es actividad específica y el otro más es, ah, si es que hacían algún deporte, ese tipo de cosas, ¿no? Que también debían escribirlo, ¿no? O sea, porque deben sacar más o menos cuánto consumen al día y cuánto gastan al día. Ya, entonces, bueno, está ya bastante parecido a lo que yo les estoy proponiendo, pero vamos a hacerlo de manera mucho más específica para que se vea el cambio del requerimiento energético en las actividades que ustedes realizan, ¿ok? El INGEL les ha dejado como que suelto, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes escojan una actividad en la que, ok, aquí en un día yo hago esta actividad a diferencia de que este día hago la misma actividad, pero sin ocupar tal vez el dispositivo o el aparato que me permite o me facilita realizar esa actividad. El ejemplo era el de lavar la ropa a mano, ¿ok? Los que tenemos el privilegio de poder lavar nuestra ropa en la lavadora, vamos a hacer este cambio, ¿ya? van a escoger un día y lo van a ir igual anotando dentro de todos los datos que el INGEL les ha pedido recolectar y van a anotar, ok, yo tuve, consumí estos alimentos, hice estas actividades, le incorporo la actividad de lavar la ropa a mano, pueden hacer algún postre que les implique batir, no vamos a ocupar la batidora, sino que vamos a hacerlo a mano, ok, me voy a desplazar de un sitio a otro sitio en el que tengo la posibilidad de ir caminando, de ir en bicicleta y por esa actividad, para esa actividad, ok, no me voy a movilizar en carro, ok, no les quiero poner en riesgo ahí, solo digo algunas situaciones que ustedes puedan hacer la actividad, ok, ¿me están entendiendo lo que tenemos que hacer? vamos a analizar cómo cambia nuestro nuestro requerimiento de energía cuando hacemos este cambio de actividades para tenerlas en cuenta cuando yo hago la misma actividad, pero en la una voy a aprovechar estos dispositivos, aparatos, que me van a ahorrar tiempo, energía, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, me voy a preguntar. Dime. En el caso de, es que por ejemplo lavar la ropa, supongamos, pero no se lava todos los días, por ejemplo, en mi caso yo la hago una vez a la semana, pero ya, porque es gusto mío. Entonces, ¿se volvemos? O sea, solo los días que no la hago y los días que la hago a mano serían, ¿cierto? O estoy entendiendo. A ver, hagamos una cosa, ustedes están recogiendo todos los datos que les envía del INGE mediante un Excel, ¿verdad? Sí. ¿Alguien puede compartirnos hasta el momento lo que están registrando o un empezado ese registro? O sea, yo tengo, pero no está con los pesos porque no le he pesado sino, pienso estimar. A ver, nos puedes compartir y veamos cómo está la tablita porque quiero tener claro cómo está el deber para incorporarle esta variación y que nosotros podamos analizar de manera más específica cómo nosotros realizamos estos requerimientos de energía, ¿ok? ¿Nos puedes compartir, Kevin? Sí, pero no me deja compartir, no, está bien. Ya te doy. Levántame la manito y ya para... Ya. ya Kevin, a ver. Ok, Kevin, explícanos, por favor. ¿Cómo empezamos? Bueno, yo empecé desde el martes, entonces el martes estos son mis desayunos, mi media mañana, mis medias tardes, el almuerzo y la merienda. Entonces, aquí sería el peso de cada cosa y tocaría multiplicarle por la caloría, pero eso todavía no hago. Y lo que no tenía entendido, por ejemplo, cuando aquí tenemos una papita y también es frita, toca multiplicarle también por carbohidrato y la grasa o cómo. Hije, Pablo, ¿cómo les mandó en esa parte? La verdad, lo que les pedía es eso, es decir, el peso, entonces, qué sé yo, ese peso de arroz, vamos a suponer que ese peso de arroz que tiene ahí el Kevin Leonardo es, pues, 100% carbohidratos, pero, por ejemplo, el huevo frito que él tiene, ¿no es cierto? Digamos que ese huevo frito tiene un 60% de proteína, tendrá un 20% de lípidos y tendrá un 20% de carbohidratos, ¿no? El huevo frito que se pega ahí en el amigo los días martes, ¿no? Entonces, de cada alimento hay que sacar cuanto más o menos, así a ojos, o sea, consultándole ahí un huevo frito puede ser eso, ¿no? 60 a 20 a 20. Y de ahí, pues, ya con el peso que tienes del huevo frito, ¿cuánto pesará un huevo? No sé, unos 100 gramos, 200 gramos, pensemos. Pues, no, no mucho, media libra un huevo, no, imposible, un cuarto de libra podrá ser, ¿no? O menos, bueno, pongámosle 80 gramos que pesa. Entonces, tienes el 60% multiplicado por 80 tienes los gramos de proteínas. El 20% multiplicado por 80 pues tienes los gramos de carbohidratos y el 20% multiplicado por 80 tienes los gramos de lípidos. Y con eso ya tienes los factores de conversión de que son 9 kilocalorías por gramo de lípido, 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato y por gramo de proteína. Y ya se calcula, ¿no? Ya. Lo difícil de la, bueno, no lo difícil, sino el detalle que necesitan los estudiantes ahora es decir, a ver, si yo me pego una papa frita o si yo me pego una salchipapa o si yo me pego una hamburguesa, a ver, más o menos cuántos gramos de carne estoy tomando, la carne 100% proteína, no, tiene un porcentaje de grasa, ¿no? Y pues acuérdate, más o menos, eso se ve, ese porcentaje de grasa en la carne cuando te compras una carne en un centro comercial que te dice, esto tiene el 14% de grasa o tiene el 5% de grasa y etcétera, ¿no? Ahí viene la parte porque, por ejemplo, ahí, ¿no? Te dice papas fritas, ahí tienes carbohidratos y lípidos, tienes mortadela, tienes proteína, tienes carbohidratos y tienes lípidos de la mortadela, lo interesante está en saber pues más o menos cuánto hay de cada cosa de proteína, carbohidratos y lípidos en los alimentos que te mandas, ¿no? Por ejemplo, batido de plátano, ¿qué tiene el batido de plátano? Está con azúcar, está con panela, está con stevia, está hecho con leche, está hecho con agua, o sea, ¿cómo te hiciste el batido de plátano, loco? Ah, sin azúcar porque el plátano ya tiene bastante azúcar. Bien, correcto, entonces, ¿qué tienes? Entonces, fíjate, es plátano con leche, ¿cierto? Entonces, plátano, carbohidrato a morir, carbohidratos y grasas a morir, por lo menos de plátano tendrá un, ¿qué? 60% de, no, o no sé, un 40%, no, debe ser un 40% de carbohidratos, sí, porque en las frutas, consideren chicos que en las frutas más o menos del 70% es agua, a excepción de sandía, de melón, que estarás hablando de un 80% agua, ¿no? O sea, todo lo que son frutas tienes que sacarle de las frutas, ¿no? Y de ahí el resto son carbohidratos y algunas tienen un poquito de lípidos, pero muy, muy, muy poquito. Entonces, ahí viene el trabajo de detalle, de ver cuánto como de cada cosa y de la cada cosa que como, tratarle de ahí, pues, viendo en el internet o con un ojo de buen cubero, de buen criterio, eso, eso quiero ver qué tan, qué tan bien les va con eso, ya les estoy dando idea el día de hoy, cuánto tienen de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Ya, ok, listo. Claro, lo que sí estaba, lo que sí estaba suelto, Daya, y en eso tienes toda la razón, es que les dejé muy suelto el tema del gasto energético, ¿no? Es decir, a ver, más o menos vean cuántos minutos se pasan sentados, cuántos minutos duermen, cuántos minutos comen y si es que estarían a caminar o a jugar pelota, ese tipo de cosas, o sea, eso les dejé muy suelto. Así que adelante con lo que estás pensando. Ok, que ya les, ya les cerraste la, la, para compartir la pantalla, para explicarles. Lo que le vamos a agregar ahí es que ustedes van a elegir una actividad que ustedes van a realizar de la manera en la que yo les explico. La una, en la que como fuente de energía, recuerden, como fuente de energía va a ser nuestra fuerza, a diferencia de cuál va a ser el gasto que nosotros realicemos al utilizar un dispositivo que va a ocupar otra fuente de energía. Recuerden, esa es la idea en la una, la fuente de energía para hacer esta actividad es mi fuerza. Y la otra, la fuente de energía, pues no sé, digamos, si lo hago con la lavadora, la fuente de energía, la electricidad, entonces, ¿cuál va a ser el cambio ahí, ya? ¿Cómo lo vamos a registrar? Pueden hacerlo ustedes en un mismo día, pueden hacerlo en un día, hago la una actividad en donde yo utilizo mi fuerza y en el otro día, pues comparo la misma actividad en la que hago la actividad utilizando este dispositivo. Vamos a registrar el tiempo que nos demoramos a hacer esa actividad, ¿ok? El tiempo que ustedes se demoran. Y van a tener ustedes también al detalle en consideración de, ok, me acabé de lavar la ropa a mano, me saqué el sucio y me dio hambre de una, me dio hambre. Entonces, registro, registro en la actividad, me demoré, me llevé este tiempo en hacer esta actividad y como ustedes ya están registrando qué es lo que están comiendo, entonces ya vamos a registrar la cantidad de energía que ustedes tenían hasta ese punto, hago la actividad y después, como ustedes van a registrar la merienda, pues veremos si se han comido un poquito más o un poquito menos y veremos cuál es la diferencia del requerimiento energético para esa actividad, ok. Les voy a repetir una vez más, qué es lo que vamos a registrar, el tiempo que me demoro en hacer esa actividad, el tiempo para la determinada actividad para las dos actividades, recuerden, y creo que nada más, porque como ya tenemos registrado los desayunos, almuerzos y meriendas o las comidas, ya ahí registramos la cantidad de energía que ustedes, que ingresa a ustedes, la que ustedes ocupan y pues al registrar la siguiente comida veremos el cambio. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen preguntas, chicos, de esto quedamos claros, registramos el tiempo que nos demoramos para esa actividad? Sería lindísimo que el canal de YouTube que soporte estos videos ya estaría monetizando, porque como no preguntan nada ahorita, después empiezan a ver otra vez la grabación así, así, dale, 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 para ver qué fue lo que dijeron. Henry. Pregunten, pregunten, chicos. O sea, lo que nos dijiste respecto a un solo día o de toda una semana? Una sola actividad, una sola actividad, ustedes pueden hacerlo, a ver, otra vez, resumen, vamos a escoger una actividad que en la 1 ocupemos como fuente de energía nuestra fuerza, recuerden, nuestra fuerza, y la misma actividad pero ocupando un dispositivo que va a tener otra fuente de energía, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en el mismo, no, no, no lo hagan en el mismo día, porque si no, no vemos el cambio, háganlo en dos días, tienen que ser en dos días, porque si no, no vemos el cambio de las energías que ustedes tienen respecto a sus comidas, a la cantidad de energía que van a consumir, sí, gracias, Henry, háganlo en dos días, ¿ok? en un día escojo si empiezo haciendo la actividad que voy a utilizar mi fuerza y al siguiente día, pues hago la actividad que va a ser utilizando el dispositivo. Sí, Henry, ¿respondí? Sí, por ejemplo, eso es lo que es la lavadora, ¿no? Lavar a mano y lo otro sería utilizando la lavadora o cómo? Utilizando la lavadora. Muchas gracias. Gracias. A ver, chicos, ahora ustedes, vamos, hablemos aquí, compartamos otras ideas. No todo mundo se lanza a lavar la ropa y punto. Las otras ideas que yo les ponía era hagan espumillita, pueden intentar, pueden hacer rompope, el uno lo hago batiendo a mano y en la otra con la batidora. Nicolás. Por ejemplo, yo planteaba cuando compro el agua, normalmente utilizo el carro para traer el botellón, pero sí ha ocurrido veces en las que el carro está en el taller o no está disponible y tengo que ir y traerlo al hombro, entonces más o menos así. Ya, me parece perfecto. Otra de sus situaciones diarias, gracias Nicolás. Otra de sus situaciones, Stephanie. Igual puede ser como que ir de un lugar al otro en bici, en patines, en patineta, en cualquier cosa y al otro día ir desde ese mismo lugar hacia el otro caminando. Muy bien, Stephanie, es otra idea. Otra idea. Recuerden que formé parte de eso. Podría ser hacer flexiones de pecho normalmente y utilizar la otra una máquina de press de flexiones de pecho supongo, ¿no? Para ver la diferencia. Sí, es una idea, pero ella me sale un poco la duda porque porque aquí utilizamos si bien el equipo de gimnasio te permite ya no lo hace con el mismo se utiliza más peso. Entonces no me parece que estaríamos como que comparando al mismo nivel porque ahí cuando tú lo haces flexiones de pecho solo a tu fuerza o que estás ocupando o estás haciéndolo ocupando tu peso pero en el gimnasio no sé ella me dio esa duda ¿cómo estaría bien o no estaría no lo podríamos comparar de una manera más específica? Es que el ir el ir a gimnasio es igual que ir a hacer natación es igual que ir a hacer actividad física o sea es un deporte adicional ¿no es cierto? no es una actividad diaria como cargar el botellón de agua o lavar la ropa o lavar los platos tomar una ducha estudiar entonces de eso entra esas kilocalorías que te comes en el gimnasio ¿no es cierto? ya entra en la tercera elemento del cálculo del gasto energético diario porque se hizo el cálculo del gasto basal estamos hablando de las actividades diarias que haces que no son deportes es decir cargas del botellón lavar la ropa caminas estudias duermes tomas una ducha etcétera etcétera ¿verdad? o te vas a la tienda caminando a comprar o te subes un rato en la bicicleta etcétera pero de ahí las actividades extras son las de de deporte ¿no? que me que estoy levantando pesas que estoy haciendo saltando la cuerda que estoy caminando que salí a hacer bicicleta entonces esos ya son otros gastos energéticos y pues eso ya es consulta en el internet de gastos promedios más o menos ¿no? es decir ¿cuánto gasta de promedio o sea una sesión de pesas de tantas repeticiones etcétera etcétera más o menos de promedio ¿cuántas kilocalorías te van a a consumir? es real real ok quedamos claros con eso Henry recuerden que vamos a comparar algo una actividad de nuestro día por ahí alguien me estaba alzando la manito no recuerdo el nombre sí yo estaba alzando la manito Jean Pierre sí pero ya me contestaron la duda no se debe decir o sea en el caso del gimnasio pues o sea por ejemplo el día lunes no hago el mismo músculo que hago el día martes entonces el cambio de energía es obvio pero ya el ingenio dijo que no porque solamente el tercer nivel entonces ya está se lo hagan gracias ok quedamos claros con eso recuerden que es el gasto energético utilizando otra fuente de energía en nuestra en nuestras actividades diarias ¿ya? ¿alguien tiene otra idea otra pregunta? ok eso es que no hay más preguntas ok quedamos claros con las tareas con lo que vimos este día antes de terminar hagamos una retroalimentación sacando las conclusiones o lo que podemos hacer como un breve repaso de lo que vimos este día voluntarios para que hagan estas conclusiones de lo que vimos aprendimos este día respecto a las fuentes de energía o vamos voluntarios a la fuerza tengo una pregunta Henry dime la otra vez le pregunté al profe sobre la industria de las cucarachas pero me dijo que todavía no habíamos eso pero no sé si se podría aplicar eso acá por tanto desperdicio residuo alimenticio que se hace de hoteles y de las ciudades porque según vi el hecho después de que ya las cucarachas están muertas esas se utilizan para alimento de ganado y no sé si se le podría considerar como una energía renovable esa parte porque se reutilizan los desechos comestibles y no sé si podría ser viable aquí en latinoamérica esa parte que tú me indicas de la industria de bueno no se llama como tal industria de las cucarachas sino es eje Pablo pero termina termina te levanté la mano para no interrumpir ok no es la industria de las cucarachas porque lo que se busca o lo que se realiza acá con las cucarachas es pues degradar la materia utilizando los procesos que realizan las cucarachas que se realiza también en otros tipos de procesos como enzimas lo hacen con hongos y bueno acá que si se aplica no he escuchado que se aplique con cucarachas pero si se aplica con hongos entonces que sea viable ahí empieza la parte de lo que son las fuentes renovables porque necesitas necesitas no lo podemos hacer digamos a gran escala sino que va a necesitar de requerimientos específicos si tú nos hablas de las cucarachas van a necesitar van a vamos a tener que clasificar los residuos que van a ir tales residuos van a ir para que sean degradados por las cucarachas y otros residuos no entran en esa parte que sea viable tiene que ser analizado de los tipos de residuos que se generan en nuestras industrias no tengo la verdad no tengo más información de cuáles son la referencia para los desechos de las ciudades porque o sea si he investigado respecto a biodigestores y también a la parte de biomasa que también utilizaban aquí en Ecuador los desechos de abono y fertilizantes de la orina de los ganados también utilizaban eso pero no se puede representar a nivel industrial en cambio la industria que utilizan acá creo que es de agroindustrial me parece que es de esa rama que utilizan estos insectos vi que se podría hacer acá porque también el clima es apto para estos animalitos claro que se puede hacer yo entiendo que sí se podría hacer y bueno ahora sí creo que ya dije Pablo a ver les cuento chicos en la facultad estamos haciendo dos tesis de grado que utilizamos residuos orgánicos y en tanto una mosca como un escarabajo se comen esos residuos orgánicos se reproducen las moscas se reproducen por larvas y los escarabajos por por huevos que después se hacen larvas y después se vuelven a hacer escarabajos es decir tienen ese ciclo de que se hacen larvas y se para la producción de estas larvas y estas larvas son ricas en proteínas y esto pues va para el tema de alimentos pensado para alimentos animales son dos tesistas el tesista que está haciendo el trabajo con las moscas es Mauricio Romero y el otro tesista que está haciendo el trabajo con los escarabajos es de Isaac Calle entonces sí y esto está funcionando en el INABIO en el Instituto Nacional de Biodiversidad ellos estudian varios tipos de moscas la que nosotros estamos modelizando es la soldado negro ellos estudian distintos tipos de escarabajos sí el que estamos modelizando es del Tenebrius entonces sí es interesante no había escuchado que las cucarachas también se las utiliza para degradar los residuos orgánicos y de ahí sacar proteína no había escuchado pero ya te digo estamos trabajando con las moscas estamos trabajando con modelos como el escarabajo el modelo de las moscas está prácticamente terminado ella misma se nos gradúa el Mauricio Romero y bueno el Isaac está empezando con su trabajo de titulación entonces eso es lo que nosotros estamos aportando desde Ingeniería Química con el modelo de reproducción de estos bichos y claro esto es pensado para ya a gran escala es por eso que se debe ir poniendo poco a poco en la cabeza de ustedes de sus familias de sus amigos de que empiecen a botar los residuos orgánicos no todo en el mismo tacho o sea si tienen un solo tacho de basura donde ponen todo ya vayan descartando esa idea es decir separen y todo lo que es orgánico díganle a su madre todo lo orgánico todo lo que sale las cáscaras de la papa las cáscaras de la fruta la pulpa de la fruta que dejas a un lado cuando ya no votes en el mismo tacho sino ya ponlo en una bolsa aparte de acuerdo pensaría yo que cuando ustedes lleguen a poder plantear proyectos de titulación al respecto de esto podrían seguir las tesis cualquiera de los dos chicos lo veamos que más se plantea en el futuro dentro de la facultad yo soy investigador asociado del INABIO entonces si es que ya en el momento en que ustedes estén más avanzados de la carrera quieren seguir profundizando al respecto de esto pues yo siempre les digo las puertas desde mi lado están abiertas pues para poder hacer este tipo de estudios eso de allá Henry creo que tienes ahí otra cosita como usted se hace esos estudios de lo que usted dijo de que hacen esas tesis ¿no? porque creo que aplica a ese programa de la tesis doctoral que sacó su PH del modelo basado en el individuo ¿no? sí exacto mi tesis doctoral fue modelo basado en el individuo yo estudié bacterias que estaban en el suelo que no cumplen su ciclo de desnitrificación y que emiten gases de efecto invernadero eso fue lo que usted dijo pero conozco de la metodología global y es por eso que estamos planteando estos trabajos de titulación ¿no? asociados con el inavío entonces sí esos modelos basados en el individuo incluso si hiciera estamos construyendo modelos para tratar el crudo de los suelos contaminados en el oriente ¿se acuerdan eso? la famosa mano negra de Chevron que el presidente metía la mano ahí estamos haciendo modelos para eso una tesis ya se acabó se está acabando otra y hay otra más en camino entonces estamos trabajando fuerte este año de pandemia nos ha abierto esas posibilidades ¿no? y son temas que o sea que siempre tienen una interesante continuación ya les digo ustedes están que ahora en segundo semestre me parece ¿no? cuarto ya les falta tres semestres más en buen viento y buena mar para poder para poder matricular trabajo de titulación entonces vean las cosas están ahí es algo que se hace en la computadora de la casa analizarlo no es sencillo escribirlo menos aún no pero si te interesa el tema yo te animo a que empieces a programar encógete el lenguaje de programación que más te guste coge R coge NetLogo coge Python el que te guste y programa y así vas a ir aprendiendo otras cosas y ya cuando llegas a la titulación ahí podemos conversar siempre ya les digo a mí las puertas están abiertas ah sí profe me acuerdo que era la introducción a Ingeniería Química y era que nos dio el programa que utilizó para hacer la simulación ahí no sé si nos puede facilitar eso el software que utilizó para ahí nos mostró el programa que hizo ese montón es el cedocódigo larguísimo ah bueno tengo varios programas no sé o sea todos están libres en el internet también dijo dijo uno en especial la verdad eso sí no me acuerdo que no ahí nos mostró el cedocódigo capaz que capaz que el mbt tool les enseñé que es para escribir ecuaciones estequiométricas con crecimientos de microorganismos ahí eso está libre en el internet búscale mbt tool pablo araujo grande y te vas a poder descargar todo porque está publicado en acceso abierto eso no de ahí no me acuerdo qué más les enseñé creo que el mbt tool creo que les enseñé un rector simulado el rector de mi tesis doctoral pero ya te digo estas tesis que van a salir de estos chicos van a estar súper plenas yo a los chicos siempre les doy la oportunidad de hacer un webinar y hacen este webinar y sale por nuestro canal Hablando IQ que es donde tratamos de hacer toda esta difusión académica de ingeniería que estamos haciendo entonces sí la información está por ahí llegada no me acuerdo de qué programa les hablé pero ahí estamos el mbt tool debes porque no hemos los simuladores de las ecuaciones exactamente ya gracias chévere genial otra pregunta chicos tienen otras preguntas Ángel no levanten la manito si estamos callados hablen con confianza bueno era con respecto a lo que se habló de lo que se utiliza en los microorganismos bueno en este caso las bacterias para la descomposición de materia orgánica existiría alguna diferencia en utilizar bacterias aerobias con las anaerobias yo te cuento una cosa las bacterias son los microorganismos más delicados que hay o sea nosotros les vemos como cucos a las bacterias porque claro cuando ingresan a nuestro cuerpo chuta nos pueden poner en fiebres de 40 grados centígrados y etcétera pero el rato que le sacas de nuestro cuerpo o de un organismo vivo y las pones en el medio ambiente esas son más delicadas no tienes ni idea se mueren rapidito los que son súper duros son los hongos es por eso que la daya te decía hay tesis y en esto trabaja el doctor paul gamboa que tiene laboratorio en la universidad en la facultad en ver cómo los hongos degradan los residuos orgánicos esos hongos son durísimos esos hongos yo creo que si es que hay una guerra nuclear sobrevive los insectos y los hongos muchachos así es sencillo esos hongos son durazos es por eso que ya te digo en lo que es biotecnología de degradación de desechos se está caminando por lo que son insectos por lo que son artrópodos es decir organismos superiores porque a esos les das un buen medio ambiente y ahí si degradan cosas bacterias por ejemplo se ven estas bacterias de lo que es piscinas de tratamiento de agua residuales urbanas pero claro es medio líquido las bacterias de estas que degradan el crudo en el oriente son dos tipos de terótrofas y degradadoras de crudo bestia crecen super lento no tienes idea lo lento que crecen estas hay los ensayos son mínimos de 120 días para poder tener un experimento nuestro simulador lo hace en 20 minutos lo que ellos hacen en 120 días entonces imagínate pero yo te digo las bacterias son super delicadas les va bien cuando el medio es líquido igual que las levaduras cuando el medio es líquido ves están felices de la vida pero en medios sólidos ya en ambiente natural pues ya las cosas cambian un poquito y tienes otros organismos por ejemplo en biotecnología ambiental también se habla mucho de plantas para remediar espejos de agua vida acuática para remediar espejos de agua pero claro hay que hacer el balance ahí no puedes poner muchas plantas porque estas toman oxígeno y le dejan al agua sin oxígeno y se te muere el pescadito o sea es todo un es todo un balance que hay que hacer ahí pero todas estas cosas siempre son pensadas para ser llevadas a grandes cantidades eso sí los insectos a grandes cantidades sí por ejemplo esta mosca pongan ustedes ahí en inglés black soil fly larvae la mosca soldado negro incluso la ONU sacó unos documentos que digo la ONU la OMS la organización no la de los alimentos la FAO sacó unos documentos en los cuales para agricultores campesinos les invitan a cultivar estas moscas que son no son no son no son no son de ningún de ninguna enfermedad o sea no es una es de aegypti que te transmite el cólera o la malaria o el dengue y pues sacas proteína genial de los residuos orgánicos o sea de la basura que vos botas de las cáscaras de plátano y ya pensando en grandes en grandes cantidades de las ciudades entonces puedes llevarlo a nivel ya de producción industrial y claro tú como ingeniero químico participas de la producción de las moscas donde trabajas de la mano con biólogos que es lo que hacemos en el INABIO y ya después cuando te dan los biólogos ya te dan así los saquillos enteros de larvas imagínate ya te debes encargar de secarles secado y hacerles polvo y se puede hacer los alimentos para perros porque todavía no está aprobado a lo menos aquí en la legislación del Ecuador de que puedas tomar proteínas de insectos para hacer comida de personas eso todavía no está aprobado pero para animales dicen que va bien dite bien la producción de harinas yo estaba revisando y es la producción de harinas pero bueno tampoco sé entiendo que tampoco está actualizada perdón actualizada permitido acá no súper súper son temas súper geniales cuando hablamos de estas partes de lo que nos habla el Inge de de tesis como la de la mosca de Mauricio de Isaac yo me puedo pensar y son temas de los que a veces no nos imaginamos que como ingenieros podemos participar y nos damos y nos damos cuenta que tenemos un campo de acción súper amplio y que podemos hacer cosas súper súper geniales algo más chicos alguna pregunta yo tenía pendiente desde la 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 vez de la anterior semana que nos demos un momento para compartir los como consejos que nos han permitido llevar las clases en línea cómo ha sido el cambio para ustedes yo me pongo a pensar y yo he tenido por ejemplo yo he experimentado algunos cambios en los que no me doy cuenta pero que al momento de enfrentarme me doy cuenta que tremendo cambio por ejemplo dos cosas la forma de hablar y la forma de caminar yo aquí en casa bueno comparto únicamente con mi familia mamá papá y mi hermana pero la mayor parte del día paso con mi hermana y cada quien pasa en sus cosas entonces me di cuenta que ya no hablo ya no hablo tanto y cuando empecé a compartir con más personas ya se me van las palabras así se me vuelan se me fue la idea y digo no qué palabra era qué palabra era esa es una de las cosas que he experimentado ustedes han sentido un cambio en esa parte compartan sí yo creo que el hecho de estar como que tan indiscuido en la actualidad sí te hace como que cohibirte al rato de tener que hablar con otras personas y más y son extrañas de ti entonces bueno a mí personalmente me pasó eso entonces o sea como que nunca he sido tan sociable pero eso se redujo literal eso creo sí sí ¿verdad? alguien más yo me di cuenta y decía ¿qué pasa? ¿por qué no? ¿por qué no puedo hablar? y real después dije claro o sea pasé de estar habla y habla en la facultad en el medio incluso en el momento de estar compartiendo con los amigos nuestro vocabulario era distinto al que actualmente buenos días buenas noches y no digo más ¿cuáles son las cosas que yo empecé a hacer frente a eso? a ver empecé a leer de un librito que yo estoy leyendo y dije voy a empezar a leerlo en voz alta empecé a leerlo en voz alta para mí misma y y así poder gesticular un poquito más porque yo decía así hasta cierto punto me sentía mal que decía ¿qué pasa? no puedo hablar y si nos ponemos a a revisar como un poco más de enfocándonos bien en cuáles son los problemas más allá de los que ya sabemos que nos ha traído la pandemia son estas cuestiones de nuestro día a día que no que no que nos hacen un cambio que no nos damos cuenta pero que están ahí la otra parte que les decía era la de caminar les ha pasado que salen a caminar y se tropiezan a cada rato les ha pasado a algunos de ustedes a mí sí ¿alguien más o ha tenido algún cambio en lo que caminan que que se agotan más rápido o que tal vez llegamos a un punto cuando estoy en un punto en el que ya no quiero salir había un momento en el que decía ya basta ya sáquenos de aquí y ahorita es como que no quiero no quiero salir ustedes ¿cómo están en esa parte? o sea yo sí he salido la verdad casi una vez de la semana es algo así que más que todo la cosa es adaptarse la verdad lo principal es reconocer lo que te hace peligro eso es lo primordial y después saber adaptarse por ejemplo la parte que todos creo que estamos a favor es que se tiene más tiempo por lo menos para comer ya no pasas esas horas de hambruna la otra que también si te organizas un poquito mejor tienes tiempo también hasta para hacer deporte ya no se desperticia casi cuatro horas de transporte y yo creo que depende de la personalidad y psicología de cada persona según eso hay que adaptarse porque por ejemplo las personas que eran muy cohibidas de hecho les favoreció bastante esto ahora más juegan asmo o juegan en línea y les va normal no ha pasado nada pero en cambio la persona que es psicológicamente más social si de ley toca salir así sea para caminar o algo pero de ley toca salir ya la psicología es así así que no hay cómo cohibir eso yo creo que más vale que te conozcas un poco cómo es tu psicología y según eso adaptarse 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 y aquí entra una parte que es importante que que la universidad no se topa y y hay temas que son importantes que forman parte de nuestra formación de nuestra salud de nuestro bienestar y no se topan y ahí primerito está la la salud psicológica ¿verdad? y que bueno podemos podernos hablar un montón de eso consejitos ¿cuáles han sido sus sus consejos sus tips para poder sobrellevar o cómo hacen para concentrarse yo tengo uno que se llama pomodoro no sé si se ve lo tengo aquí pegado junto a mi lato y es del método del pomodoro les comparto porque a mí me parece súper genial que es un ciclo de 25 minutos que me concentro dejo a un lado el celular dejo a un lado la tele dejo a un lado todo y me concentro en mi actividad 25 minutos suena la alarmita que ustedes se pueden poner y tengo 5 minutos de descanso 5 minutos de descanso en que la idea es que tú te levantes camines te vayas te alejes lo que puedas del sitio en el que estás haciendo las cosas y regresas y ya cuando has cumplido 4 pomodoros tienes 15 minutos de descanso a mí me encanta este ciclo me ha ayudado muchísimo porque me concentro así 25 minutos porque digo ya ok 25 minutos no son muchos a diferencia en que diga una hora me voy a concentrar y no veo nada no escucho nada y aquí concentrado esa es una idea una idea que les comparto ¿ustedes tienen alguna otra idea? hay una que me comentaron una vez en una charla de marketing y que sí funciona la verdad o sea imprimir o hacerte un cuadro de algo lo que te guste lo que te apasiona y ponerte como al frente o cerca tuyo que lo veas como objetivo o sea sí velo como punto material pero es como un objetivo personal tuyo el hecho de por qué te estás esforzando por qué te estás dedicando o también una foto de una persona que ames de por qué te inspira y la verdad eso me ha servido bastante más como una motivación de por qué te despiertas y está al frente tuyo y ya muy buena idea Henry gracias muy buena idea para ponerla acá en el escritorio ok chicos ¿alguien nos quiere compartir algo más? ok esto de compartir consejos quisiera que lo vayamos haciendo cada vez que tienen la clase que tenemos la clase de PAE los viernes como una forma de compartir de hacer un vínculo entre nosotros que bien no podemos estar físicamente pero que sí podemos entregar al otro aportar al otro con algo que a nosotros nos ha funcionado le compartimos como un consejo que él puede aplicar y que le puede servir eso es todo por el creón bueno ustedes tienen alguna duda recuerden la tarea que tenemos pendiente la revisamos la otra semana realizamos los balances y si tienen alguna duda me escriben si tienen algún problema con cualquier cosa que sea algunos chicos me estaban escribiendo por el tema de las de agregar las materias que habían tenido algún inconveniente con eso insistimos en dirección de carrera no nos han dado ninguna respuesta pero estamos en eso ok si tienen alguna otra pregunta duda de la carrera de del ser estudiante en lo que yo les pueda ayudar colaborar escríbanme con confianza ok y eso es todo por hoy gracias Inge gracias chicos y la siguiente semana nos vemos jueves no viernes recuerden nos vemos jueves se le dije yo no me acuerdo cometí el error me volé como les explicaba otro de los de los problemas de la cuarentena ha sido que me olvido el día en el que estoy y me inscribí en un taller y que tengo cada 15 los viernes así que la otra semana nos vemos jueves chicos y eso es todo ok gracias Inge gracias chicos linda noche descansen y que tengan un fin de semana super adiós que les vaya bien buen fin de semana gracias vaya buen trabajo me encantó tu presentación muy chévere gracias adiós gracias gracias gracias